Vamos a seguir nosotros con más información, lo hablábamos el lunes con el concejal Mauro Míguez justamente sobre lo que es, lo que fue la Quinta de Funes y lo que todavía se espera que sea justamente en los próximos años de poder recuperar del todo este lugar y que sea un lugar en donde se pueda tener memoria y en donde se pueda también, ni más ni menos, que brindar educación. Se hablaba de que pueda funcionar allí un establecimiento educativo, pero bueno, vamos a tomar contacto nuevamente desde el móvil, la tenemos a Paula, justamente ahora ya en las puertas de la Quinta de Funes, Paula. Así es, Marian. Esta mañana, bueno, como hablábamos al inicio, en varias localidades de la región, al igual que aquí en la ciudad de Funes, se desarrolló este acto por el aniversario número 45 de lo que fue este gobierno de facto en nuestro país, un día muy importante en el que se pide principalmente memoria, verdad y justicia. Está así designado este día, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, la ciudad de Funes, como les decía, fue sede acá, la Quinta de Funes, este espacio que funcionó como un centro clandestino de detención, donde no solamente hubo personas detenidas de la ciudad de Funes, sino también de la región, militantes, incluso, bueno, esta mañana en lo que se pudo desarrollar del acto, porque, bueno, nos terminó corriendo la lluvia, sabemos que por protocolos de COVID-19 las actividades se tienen que llevar al aire libre, no se pueden llevar en espacios cerrados, y además, como bien decías, este espacio, lo que es la estructura, digamos, de lo que es la casa, no está en condiciones como para que pueda ser utilizado en su interior. En su momento hubo varios proyectos en este espacio, proyectos para construir una escuela, para realizar un museo, pero, bueno, hasta el momento por lo menos no se llevaron adelante. Como les decía, esta mañana el acto que se estuvo desarrollando contó con la presencia de, bueno, todas las autoridades municipales, el intendente Rodolvider Santa Croce, también estuvieron presentes las escuelas públicas de la ciudad, con sus abanderados, y por supuesto, muchos de los familiares de desaparecidos. Hay varias personas, incluso, que trabajan en el municipio de Funes, que, bueno, son hijos de desaparecidos. Si quieren, los invito para que, bueno, escuchemos un poco lo que fue parte del acto y las palabras del intendente Rodolvider Santa Croce. Recién estaba mirando ese video, yo fui parte de eso porque, conozco bien la historia porque trabajé, tuve el gusto y el honor de poder trabajar durante varios años con el doctor Rafael Bielsa, donde él hizo un trabajo muy importante sobre esta quinta. Sobre todo lo que sucedió, recuerdo, cuando lo íbamos a ver al Negro Barragán, a Santa Fe, las horas que escuchaba los testimonios del mismo, que era muy amigo en su momento, en Tulio Valenzuela, y cuando estuvo en México, cuando lo mandaron las... recuerdo todo porque fuimos hasta Cuba también, a La Habana, a recordar los momentos donde estuvieron, en los últimos momentos de Tulio Valenzuela, así que conozco claramente. Después hice una película sobre todo eso, una película que está por ahí, que yo la tengo, la verdad que... conozco la quinta donde se filmó la película también, que en esos momentos no se pudo hacer acá, y no voy a tratar de mezclar las cosas y el porqué de que no se hizo esa película acá, en esta quinta, ¿no? Así que conozco claramente todo lo sucedido en momentos donde realmente la historia de nuestro país fue un momento muy difícil, donde la juventud tenía un emblema político que realmente nos enorgullece a cada uno de todos nosotros. Y cómo hay que reivindicar hoy en día a cada una de las personas que estuvieron aquí gobernando bien. Bueno, eso yo creo que para ellos, que actualmente están desaparecidos, ¿no es cierto? Creo que la mejor forma que nosotros tenemos hoy en día, más cuando del signo político nosotros estamos gobernando bien, cosa que en muchos lugares de nuestro país no se hace. Así que sería muy largo, pero como está lloviendo, quiero agradecerles por primera vez, un municipio tiene la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Siempre se habló mucho sobre todos estos temas, pero la verdad que poco se hizo. Lamentablemente, es de público conocimiento, estamos en una pandemia, y teníamos un sueño muy grande y lamentablemente no lo pudimos desarrollar, no lo pudimos llevar adelante por todo lo que vimos el año pasado, pero le hemos puesto todo y soy muy agradecido al equipo político que hemos llevado. Y por sobre todo las cosas de los concejales, el concejal Olmedo y el concejal Martelli, que han hecho posible que nosotros podamos estar gobernando nuestra ciudad, con un desarrollo que realmente es muy importante y se habla hoy en día en toda la provincia de Santa Fe. Sin la colaboración de ellos hubiese sido sumamente difícil. Esa es la realidad. Quiero agradecerle a nuestra secretaria, que es una empleada municipal, que hace tantas cosas y que trabaja tan bien junto a Milagros, pero, como les dije, hemos firmado convenios con la provincia, el día de ayer estuvimos aquí para hacer la mantención de todo este complejo que realmente es un ícono de la democracia hoy en día, y que realmente llevaremos adelante de la forma que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo y que realmente no se hizo, porque como dije anteriormente, muchos hablan y pocos hacen. Nosotros hablamos poco y hacemos demasiado. Así que, quiero que traten de no mojarse y mis palabras serían solamente, quiero agradecerles porque están aquí, haremos por esta quinta cosas que sean muy importantes para el futuro, para esos niños que estamos mirando, para que no se olviden todo lo que sucedió aquí, pero sobre todo las cosas, tenemos que tener mucha memoria de lo que se dio en este país. Bueno, y se están llevando adelante intervenciones justamente con lo que es el plantado de nuevos árboles, de nuevas plantas, y también allí en las garitas contiguas justamente a la quinta, Pau. Y así es, desde, bueno, que finalizó el acto, se está llevando adelante lo que tiene que ver con, bueno, el tema de plantar árboles, que fue esta consigna desde el área de derechos humanos a nivel nacional, como les decía, en distintas localidades se ha llevado adelante esta actividad, aquí en la ciudad de Funes continúan haciéndolo, haciéndolo, y además, bueno, como estamos viendo, enfrente de lo que es la quinta de Funes se encuentra la garita número 12 de colectivos, la cual también fue intervenida artísticamente por distintos movimientos sociales, bueno, han dibujado pañuelos, han instalado también algunos banderines, con, bueno, la consigna, por supuesto, de este año relacionada a los derechos humanos, y, bueno, por supuesto, que distintas actividades se van a estar llevando adelante durante todo el día acá en la ciudad de Funes, algunas, bueno, se fueron atrasando o se fueron limitando por el mal tiempo, en este momento, como les decía hace un ratito, está amagando incluso a salir el sol, así que probablemente las actividades que puedan llevar adelante a medida que vaya mejorando las condiciones meteorológicas las van a ir realizando. Bueno, la ciudad de Funes tiene la particularidad de que en 1977 desaparecía, justamente una funense. Sí, así es, y fue una de las más recordadas y de las más mencionadas también durante todo el día de hoy, y tiene que ver con Ana María Gurmendi, quien, bueno, también una de las calles de la ciudad lleva su nombre, era una joven de 27 años, había nacido alrededor del año que está en la ciudad, es estudiante de la Facultad de Estadísticas de la UNR, bueno, un tiempo antes de recibirse, se dedicó a la militancia, estaba junto a la juventud peronista, bueno, y hacía todo lo que era trabajo barrial, trabajo social, visitaba muchos de los barrios humildes de la ciudad de Rosario, hacía trabajos en lo que era barrios Las Flores, en Villa Banana, y, bueno, por supuesto que tenía también ideas cercanas a, bueno, a montoneros. Lamentablemente, un 15 de agosto del año 1977, una patota policial entró en su casa en el barrio industrial de la ciudad de Rosario y fue secuestrada junto a sus parejas. Su búsqueda, la de sus padres, fue dolorosa, porque, bueno, por supuesto que no la encontraron. Además, los padres en este momento, en este tránsito, hasta que, bueno, fallecieron, lamentablemente no tuvieron noticias de ella, los padres fallecieron en un accidente muy trágico, también en la ciudad de Rosario, y, bueno, por eso también es una de las figuras recordadas acá en la ciudad de Funes, Ana María Urbendi, una de las militantes que fue desaparecida en la época de los militares. Muy bien, Bau, muchísimas gracias. Más que completo el informe, vemos allí que están llevando adelante la colocación de carteles, pancartas, si no veo mal. Sí, así es, como te decía, en este espacio distintas actividades se van a estar llevando adelante, están realizando pintadas de banderas, un montón de cartelería que van a estar colocando acá alrededor de lo que es la quinta durante todo el día. Como te decía, actividades que estaban programadas para la mañana, pero que, bueno, con el tema de la lluvia se fueron atrasando y se fueron demorando. De a poco se va acercando gente aquí, gente que, bueno, también durante la mañana no pudo acercarse o no pudo participar. El acto de esta mañana era principalmente, no era un acto abierto a la comunidad, era un acto en el cual, bueno, autoridades, por supuesto, estaban invitadas, como te comentaba, gente de las escuelas. Bueno, y ahora lo que es organizaciones sociales se están acercando a, bueno, llevar adelante estas intervenciones. Muchas gracias, Paula. Hasta luego. Paula Ávalos, desde El Móvil, trabajando en vivo allí desde la Quinta de Funes, contando, mostrando y justamente haciendo referencia a esta fecha tan especial, el 24 de marzo, por la memoria, por la verdad y por la justicia.